Sabe Dios Ambos tenemos labios mentirosos, ambos hicimos falsos juramentos Ambos tenemos labios mentirosos, ambos hicimos falsos juramentos Corazón de piedra, amor despiadado, tú no comprendes lo que es el cariño Corazón de piedra, amor despiadado, tú no comprendes lo que es el cariño ¡Ají, ja! ¡Vuela! ¡Por bolsingrata! Más alto, más alto, ¿sabe Dios? Si tu mirada fuera piagosa, yo no tuviera tanto sufrimiento Si tu mirada fuera piagosa, yo no tuviera tanto sufrimiento Corazón de piedra, amor despiadado, tú no comprendes lo que es el cariño Corazón de piedra, amor despiadado, tú no comprendes lo que es el cariño Corazón de piedra, amor despiadado, tú no perdonar, 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 tú Ambos tenemos labios mentirosos, ambos hicimos falsos juramentos Ambos tenemos labios mentirosos, ambos hicimos falsos juramentos Corazón de piedra, amor despiadado, tú no comprendes lo que es el cariño Corazón de piedra, amor despiadado, tú no comprendes lo que es el cariño Por tus miradas mi amor Corazón de piedra, amor despiadado, tú no comprendes lo que es el cariño Corazón de piedra, amor despiadado, tú no comprendes lo que es el cariño